Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Cato Media. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Si confiamos en Dios, somos positivos ante el mundo y humildes, humildes con Dios. Hoy tenemos nuevamente en nuestro programa al Dr. José Luis Alzate. Él es médico veterinario y con él vamos a hablar sobre esto de los perritos que los tenemos en casa, fuera de casa, en la cama, en los muebles. Bueno, José Luis, bienvenido a nuestro programa Karina en Casa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, otra vez nos encontramos. Es un gusto y bueno, a darle con todo al día de hoy. Sí. Ok. Este es un tema que a mí me encanta sobre los perros porque primero amo a mi perro. Este es de mi hija, mi perrito Viernes, el nombre es Viernes. Y cuando mi hija lo compró, o sea, cuando lo compramos, cuando ella era chiquita porque Viernes ya tiene 14 años, mi hija en ese momento tiene 21 años. Entonces, imagínate la diferencia, ¿no? Quería ponerlo en la cama. Y decía, mamá, déjamelo subir a la cama. Y yo le decía, no, porque igual es un perrito. Igual tiene sus bacterias, sus ácaros. Y muchas veces la encontré bien abrazada con el perro durmiendo. ¿Eso es bueno para los niños, para los adultos que duermen con las mascotas? Cuéntanos sobre ese tema. Bueno, en este caso, las mascotas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Tienen sus ventajas, sus desventajas. Hablemos primero de las ventajas como tal. Las ventajas de tener un perro como mascota y que duerma en la cama es, digámoslo así, para las personas que sufren de ansiedad, que tienen trastornos de sueño o que sufren de depresión. ¿Por qué? Porque las mascotas al dormir con sus dueños, hay un neurotransmisor que se activa, que es cuando estamos enamorados, cuando tenemos amigos, cuando estamos en un momento feliz, que se llama dopamina y oxitocina. Estos dos ayudan muchísimo en esta relación y conectar directamente con la mascota. ¡Wow! Me encanta eso porque como terapeuta familiar, para mí eso es un dato importantísimo con mis pacientes. Entonces, sí es recomendable en el caso de que el paciente tenga un cuadro de ansiedad, depresión, como un tratamiento terapéutico. Eso sí, porque muchas veces estas personas tienden a ser más susceptibles a enfermedades o a sufrir de pronto, digámoslo, ¡ay no! Estoy mal y me dio gripe. Entonces, en este caso las mascotas ayudan a que este tipo de neurotransmisiones, de neurotransmisores se activen y ayuden pues a que la persona esté bien. Ok, muy bien. Pero, yo pensando que las mascotas tienen ácaros, tienen bacterias, no sé, igual para mí como que es peligroso. Por un lado, va a ayudar a mis pacientes. Por otro lado, ¿qué puedo hacer para contrarrestar si tiene alguna objeción, algún pero? ¿Cuál es el pero, mejor? Exacto. Ahí implica lo que son las desventajas de dormir con una mascota, ¿no? Para las personas que sufren de asma, de estas enfermedades cardiopulmonares, obstructivas o alergias, no es recomendable. ¿Por qué? Porque su pelaje, ellos tienden a, digámoslo así, pelechar. ¿Qué es pelechar? Que tienden a soltarse pelito y que queda pelito en toda la cama y se queda pegado. Es muy malo. En este caso es muy malo para estas personas que sufren este tipo de condiciones, digámoslo así. También es muy malo, ¿por qué? Porque cuando las mascotas nosotros las sacamos a pasear, no tendemos a tener este tipo de higiene al limpiarlo apenas se entra, limpiarle las patitas, desinfectarlo, y pueden traer consigo bacterias, digámoslo así, algún virus. Entonces es muy malo a la hora de subirse a la cama, todo eso queda allí y ácaros, como nos indicaba. ¿Cuánta gente va caminando por la calle y escupe? O son tan malcriados que sus mascotas se hacen las necesidades en la calle y no limpian. Eso se seca con el sol y van a sacar nuevamente a su mascota y todo eso se pega en el pelaje y en las patas. Y en las patitas, sí. Entonces no es recomendable en este caso. Pero si llegan a la casa y le limpian las patas con alcohol, le desinfecta, ¿sí puede treparse a la cama? La pregunta. Digamos que sí, un 87% de 100%. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para hacer eso tiene que estar totalmente esterilizado y hay químicos muy fuertes para poder eliminar este tipo de... Y si lo bañamos, por ejemplo, después que lo hemos bañado y lo hemos secado y ellos están, pero que se creen la maravilla porque se siente esa sensación tan hermosa que ellos experimentan después de bañarlos. ¿Ahí sí es factible meterlos a la cama? Sí, ahí sí es mucho mejor porque están, digámoslo, un 87% limpios. De verdad que ahí se implica muchísimo la esterilización en el caso de bacterias o todos estos agentes nocivos, ¿no? Muy bien. Entonces sí pueden dormir con la familia en la cama si están limpios. Exacto. Es relativo. Tiene sus... Ajá, exacto. Ok. Bueno, entonces vamos a ir viendo porque a veces muchas personas tienen la costumbre de dormir con sus perros en la cama o muchos niños tienen la costumbre de dormir con los perros en la cama. Hay que ver esta parte de que les pueden contagiar de alguna bacteria, algún ácaro. Y esto de la sotoplasmosis, yo tengo experiencia con una de mis primas que tenía el perrito aquí metido todo el tiempo. Lo tenía aquí, se lo llevaba a la universidad, lo metía aquí como que fuera un celular. Cuando pasaron los años, sale embarazada de casa, sale embarazada y sotoplasmosis en el bebé. Claro, o sea, ya la frecuente. También en el embarazo, pues, con sotoplasmosis, o sea, se hinchó, fue algo... Bueno, fue una cosa terrible. Es que esta parte es muy fuerte porque ya es constante, ya era constante lo que mantenía con la mascota. Y digámoslo, si ella está infectada con eso, la mascota, claro, directamente a la persona. Si casi se muere estando embarazada, se hinchó gigante porque... Fue fuerte. Le decía que eso de la sotoplasmosis y cuando nació el bebé era una preocupación gigante, pero todo salió bien. Por eso es la pregunta y la refuerzo con toda esta explicación para que usted tenga conciencia de lo que puede ocurrir. Ok. Ahora, otro punto muy importante, José Luis. Yo vivo en una organización donde hay bastantes mascotas. Y se escucha a las mascotas llorar en la noche porque las dejan en el patio y es una pena. O sea, primero no se puede dormir. Segundo, es un dolor escuchar a la mascota que está llorando en la noche, en la madrugada, porque está en el patio. O los dueños salen a trabajar y dejan a la mascota en el patio porque no la quieren dejar en la casa porque se va a hacer pipí o va a hacer sus necesidades, etc. Y con este sol gigantesco, con este calor, no les da pena. ¿Eso es terrible para la mascota? Bueno, antes de que me contestes, nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, vamos a hablar de ese tema tan importante. Ya regresamos. Adelante, producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Carina en Casa. Y estamos hablando de ese tema tan importante que son las mascotas. Y me encanta hablar de ese tema porque a nivel terapéutico, como nos explicó José Luis, ayuda en los casos de depresión, ansiedad que pueden tener nuestros hijos o algún familiar. Y también muchas personas viven solas. Y tener la compañía de una mascota es realmente como tener un hijo, una compañía inigualable. Nunca protestan, nunca hacen nada mal y siempre están sonrientes. Ahora, en este bloque, vamos a hablar sobre este punto tan importante que es cuando la mascota está mucho tiempo afuera en la casa o la hacen dormir afuera de la casa porque la mascota es grande o por lo que sea. ¿Eso está bien, José Luis? ¿Es recomendable hacer eso psicológicamente? ¿También le afecta a la mascota esta situación? Es que tiendo yo a pensar que viene arraigado a nuestros antepasados, donde las mascotas, o hasta ahora, hay mascotas que son de compañía a las que cuidan las ovejas o las vacas y ellos son los que arrean a estos animales. Entonces, la gente piensa que, o las personas piensan que tenerlo en una terraza o tenerlo en un sitio así abierto es beneficioso para ellos y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en este caso los perros son muy sociables y ellos tienden a estar, digámoslo así, por instinto a su manada. ¿Y cuál es la manada en este caso? La familia. Los dueños, exacto. La familia, así es. Entonces, es muy depresivo para ellos porque ellos no tienden a recordar ni a ser rencorosos en este caso, pero sí entran en tristeza, en depresión, los ven decaídos. Muchas veces, si están en una terraza, el calor tan insoportable que es al mediodía o hasta las dos de la tarde, empieza a resecar las patitas. Y solamente escucharlo me da dolor y me da angustia porque es que usted se ponga afuera en la calle desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, siete de la noche, todo el día en la terraza o en el patio con ese solazo, no le da pena, o sea, se me conmueve el corazón. De verdad que sí. Y pasar 24 horas allí encerrado, listo, podrá tener alimento, podrá tener agua. Agua, sí. Pero es lo indispensable que es ese cariño y ese afecto que necesita realmente un animal para poder estar bien. Pero igual también tiene que estar en un lugar cubierto, o sea, no tiene que estar todo el tiempo a... Al aire libre, exposición del sol, no, no, de verdad que no. Y así sea la raza más grande que sea, ellos necesitan este afecto o esta conexión con sus dueños. Entonces, ¿qué es bueno? Es bueno que ellos tengan las dos relatividades. Que dentro de la casa poder tener al aire libre un jardín, una terraza, donde puedan ir, jugar, pero que vuelvan. No que se queden allá arriba. No que se queden afuera, claro. No que se queden afuera en el patio o en el corredor de la casa, no. Que puedan entrar y salir, entrar y salir. Exacto, porque si mantienen en el exterior son mucho más propensos a sufrir de parásitos, de bacterias. ¿Por qué? Porque claro, están afuera y están al aire libre y sabemos que, digamos, hongos son esporas que en el aire llegan y se impregnan y afectaron al animal. Ok, muy bien. Eso es importante porque uno escucha a veces en la noche que los perritos están llorando porque están durmiendo en el patio. Entonces, ¿ellos también sienten frío o no sienten frío? Sí, de verdad que sí. Y más en las noches que hace tanto frío. Digámoslo aquí en Guayaquil, donde hace tanto frío. En las noches, aunque no lo crean, en Guayaquil en las noches, en esta época hace bastante frío. Hace demasiado frío y eso para ellos también es algo como que mental. Empiezan a entender que no los quieren y sentir ese frío, sentir ese calor sufocante. Por eso se ponen agresivos a veces, se ponen agresivos de mal humor. Ahí es donde entra la parte de territorialismo como tal. ¿Por qué? Porque están en su ambiente, digámoslo así, crearon su ambiente, en su terraza o en su jardín y ya no les gusta socializar. Y adicional a eso, si tienen alguna comida, no sé si de pronto ha sucedido en sus casas o hemos visto que las mascotas no les gusta que les toquen su comida. Se enojan cuando están comiendo y no quieren ni siquiera que los volteen a ver. ¿Por qué? Porque han creado como ese resguardo, esa caparazón en donde no dejan que nadie les toque sus pertenencias porque es lo único que les importa. Están con ese mecanismo de defensa, están a la defensiva. Y eso mismo ocurre a nivel personal. Cuando las personas se sienten abandonadas, no queridas, desplazadas, actúan de la misma manera. Entonces, por favor, no le haga al otro lo que no le gustaría que le hagan a usted. No le haga eso a su mascota. Si no puede tener una mascota, si no la puede cuidar, si no la puede amar, no la tenga. Tenga un buen corazón. Aprendamos a amar un poquito más a nuestros animales. Bueno, ahora otro punto importante, el salir con nuestras mascotas. A veces las personas dicen, no es que es chiquito, no hay problema, no le pongo el collar porque no pasa nada. Y ocurre lo mismo con un perro grande. A veces las personas salen a pasear con sus perros, no les ponen collar, no les ponen la correa. ¿Es necesario, es mandatorio, lo dice la ley, o es porque es un cuidado para el perro y para los demás? Ok, Luis. Siento que es indispensable, más que hecho por la ley, propiamente del dueño, saber y identificar a su mascota en caso de que se llegue a perder. No estamos exentos de que las mascotas se nos soltaron o se nos alejaron mucho y se nos perdieron. ¿Cómo nosotros localizamos a esa mascota? Ellos no tienen como que poder expresarse. Entonces, implicar una correa o una pechera o un collar de paseo es muy bueno. Y adicional a esto, agregarle una placa de identificación. ¿Por qué? Porque ahí va incluido lo que es el nombre, va incluido lo que es el número del dueño o hasta la dirección. Hay variedad de identificadores para las mascotas, como lo que es el chip ahorita que han implementado, que se le colocan el lomo a las mascotas y hasta por ubicación lo encuentran. O también lo que tiene que ver con los códigos QR, donde con el celular, listo, veo la plaquita de la mascotita perdida. Ah, encontré el dueño. Es muy bueno. Lo que es los collares, que no queden demasiado apretados, porque como me indicaba Viernes, tiene mucho pelo, entonces se enreda. Que no les quede tan apretado, ni que sea demasiado grande para su cuellito, dependiendo de la raza, así mismo el collar. Y así mismo la pechera. Pechera, cuando se saca, tiene que abrazar completamente al animal. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si se agarra solamente del cuello para paseo. Se lo saca. Se lo saca, jadea, le puede dañar la laringe. En cambio, cuando abraza lo que es el tórax y el pecho, ahí está sintiendo como la firmeza de que el dueño lo está agarrando. Entonces es muy bueno. ¿Entre las patas de acá? Sí, lo que es el tórax, abraza tórax, abraza cuello. Cuello, ya. Y de acá se agarra. Ah, ok, ok. Es muy bueno. Solamente esta parte de aquí no es recomendable. El bozal, que digamos así. El bozal es muy bueno para lo que son perros grandes y que tienden por instinto a ser un poco agresivos. O que no les guste de pronto otros animales, otros niños y es muy bueno para salir. Que ladran por todo. Sí, para lo que es paseo. Y es mejor ponerles ese bozal a los perros que ladran por todo porque así también el dueño sale en paz, camina y disfruta su animal, trotan. Cuando están estos perros ladrándole a todo el mundo, es una atención para el dueño y para todos los que están a su alrededor. Bueno, con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Si tiene alguna pregunta sobre su perrito, envíenos un mensaje a Karina de Cucalón, 0999-890-997. O vaya directamente a las redes sociales de José Luis, que es Love Paps Guayaquil. Así aparece en Instagram o mi número de teléfono, 0959-019-673. Nos vamos al corte. Ya regresamos. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Cato Media. Y estoy con el doctor, el médico veterinario José Luis Salsate. José Luis, hemos visto toda esta parte de los animales, bueno, de los perros cuando están fuera de casa, si deben dormir en la cama, no deben dormir. Hemos visto que es muy recomendable para los chicos, los jóvenes o las personas que tienen algún tipo de depresión o ansiedad. Se produce una conexión de neurotransmisores, vamos a decir, una conexión de neurotransmisores. Y eso hace que esta persona que está con esta ansiedad o depresión comience a sentir que la vida es bella. Es maravilloso vivir. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a producir oxitonina o serotonina. Eso es una bendición que nos da los animales. Por eso cuando los abrazamos, jugamos con ellos, sentimos que la vida es bonita, que es maravilloso vivir. Y esa sensación se apaga en las personas que tienen mucha depresión o ansiedad, miedo o ataques de pánico. Así que si usted tiene ese problema, esa condición, cómprese una mascota que usted ame, que usted quiera, que sea grande, para que la pueda abrazar y que duerma cuando está en la cama. Pero, ¿qué pasa con esos animales que a veces duermen en el día y en la noche están despiertos? Sí, de verdad que en estas especies, como lo son gatos perros, existe lo que es un ciclo que se llama ciclo circadiano. ¿Qué sucede con esto? Sonará rarísimo, pero vemos que los gatos molestan toda la noche y los perritos están descansando tranquilos. Y en el día los gatos duermen como marmotas y los perritos juguetones. Y los gatos despiertos en la noche. Sí. Despiertos en la noche y en el día duermen. Y en el día duermen como marmotas y duermen literal constantemente y los perritos despiertos, felices. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas conductas, por instinto en cada especie, ellos actúan. Por ejemplo, ellos en la noche, más que todos los gatos, les gusta hacer lo que relativamente mantienen haciendo, como que ir a comer, buscar, cazar, aparearse. Exacto. Entonces, esto les gusta hacerlo más que todo en la noche. Y tienden ciclos en el día de dormir, ciclos de sueño como tal. Por eso vemos que hay unos gatos en la noche que les alumbran los ojos. Sí. Esto se llama Tolum. Bueno, tiene un nombre bastante fuerte, pero esto ayuda a que ellos en la noche reflejen todo lo que está cerca de ellos. Me encanta, me encanta ese don. Una pregunta. Esto de los perros que duermen en las noches, que duermen toda la noche, ¿es recomendable para, no es recomendable, mejor dicho, para las familias que quieren tener al perro como un perro guardián? Entonces, ¿es recomendable hay que buscar una raza que esté despierto o se entrena al perro para que esté despierto en la noche y en el día duerma? Claro, de verdad que hay unos que son como que demasiado consentidos, digámoslo así. Porque puede ser la raza que sea, digamos los labradores que son como que más activos, más precavidos, los boxers, o en el caso de los pequeñitos, estos chihuahuas que tienen esos pulmones grandísimos y ladran durísimo. Entonces, dependiendo cómo se haya criado o manejado la conducta de cada animal. Si lo tienen como que, bueno, vamos a dormir y deja dormir, él duerme con uno hasta que sea de día, sí, sí. Entonces, implica como que estas partes que muchas veces estas mascotas se mueven, bajan, escuchan cualquier ruido y se salen, puede afectar un poco a las personas porque no dejan terminar su ciclo de sueño. O hay unos que hasta roncan. Claro, hay perros que roncan, mi perro ronca. Sí. Sí, y sueña, porque está hablando, o sea, es impresionante. Se empiezan a mover como que... Sí, sí, entonces, digo, está soñando y dicen que yo estaba leyendo que los perros no sueñan, pero este perro sí sueña. Sí, ellos tienden a recordar, tienden a recordar como que en el sueño y por eso vemos que hasta se ve como que corren, como que ladran, se mueven, lloran. Es una cosa bárbara. O sea, yo cuando lo veo al viernes así, lo llamo a mi esposa y le digo, mira, mira, porque a veces se duermen a tarde. Y es como una película, un show. Se mueve, está que ladra y está dormido profundamente y ronca, ronca. Un perro que ronca ya es el colmo. Entonces, para aquellas personas que quieren dormir va a ser un problema. Va a ser, sí, va a ser muy fuerte y que se mueven, por ejemplo, los perros grandes y que los tienen acostumbrados a dormir en la cama, terminan tumbando al dueño. Porque se mueven en la noche, no dejan terminar ese ciclo de sueño. Ok, muy bien. José Luis, ¿alguna recomendación adicional para las personas que tienen sus mascotas, especialmente estas mascotas que las dejan fuera de la casa porque tienen que trabajar todo el día? Entonces, claro, uno comprende, dice, la gente no la puede dejar en la casa porque se orina, es barata la casa, la dejan afuera. Pero si lo tienen que dejar afuera como recomendaciones, ¿qué deberían tener? Una casita también el perro afuera, un espacio con sombra, un cojín, un mueble cómodo. ¿Qué recomendaciones se debería tener o qué recomendaciones puede dar para que esa mascota se sienta amada, acogida, aunque esté en el patio? Aunque esté claro, en estos momentos en los que la persona, el dueño, tiene que ir a trabajar, es así tal cual. Tiene que tener un entechado donde haya sombra, donde no le afecte o le pegue directamente los rayos del sol. Algo cómodo donde pueda acostarse y dormir mientras llega su dueño, porque nosotros sabemos que las mascotas, mientras están solas, eso les da ansiedad. Ellos quieren saber dónde están sus dueños, porque se fue, porque no lo veo. Entonces, que tenga todas sus comodidades mientras el dueño llega. Ya que el dueño llegue y no le quiera abrir o que se quede allá, ya eso sí, no es recomendable. Mientras él no está, sí tenerle su alimento, bastante agua, tenerle... Hay personas que al aire libre le tienen una casita donde pueden dormir las mascotas y se cubren del sol. O un entechado, que no sea terrazas secas o jardines así al aire libre, en pleno sol, porque les puede afectar bastante. Muy bien, entonces hay que tener misericordia, compasión, bondad con los animalitos también. ¿Alguna otra recomendación que se me esté escapando y que de pronto sea necesario que nuestro público conozca? Por ejemplo, la ropa que la gente acostumbra a vestir a las mascotas. ¿Eso le hace bien o no es recomendable? Bueno, ese es relativo, porque hay mascotas que son demasiado friolentas, digamos estos perritos arlequines, ellos mantienen temblando de frío, o los pincher, ellos mantienen temblando de frío. Entonces, ¿qué es bueno? Esto termorregula su cuerpo, entonces ahí es donde es buena la ropa, digamos así, que sean hipoalergénicas, que ayuden a su cuerpecito, que no le den de pronto hongos o sudoración. Pero a los perros que son demasiado pelaje, ahí sí es recomendable, no mucha ropa, o no ropa. Y por aquí, mis vecinos tienen un San Bernardo. Uy, qué hermoso. Sí, pero lo tienen tan delgado, y cada vez que sale con la lengua afuera, pero se lo ve así, está agotado, y yo sufro de ver a ese perro que es tan gigante con ese solazo, ese calor. El pleno sol. Sí, ¿qué se puede recomendar sobre estos animales que ya se nos terminó el tiempo? Pero me acordé de eso, me da pena. El San Bernardo, más que todo, es de climas fríos, y este clima en el que nosotros estamos es clima tropical. Entonces, ¿qué se refiere? Directamente, o un lugar donde haya un aire acondicionado regulable para él, y donde pueda tomar bastante agua. Porque ellos son de bastante actividad física, eso pasa con los San Bernardo. Por eso ellos mantienen y ayudan en rescates en Estados Unidos, donde cae nieve, o lugares así que son muy fríos. Uy, sí, tener aquí un San Bernardo es... Un clima tropical fatal. Sí, realmente es un egoísmo gigantesco, porque es un animalito que necesita mucho ejercicio, frío, y poder también tener un espacio grande para moverse. Y ellos se acondicionan directamente donde estén, se acondicionan en su pelaje, en su temperatura, entonces ellos no tienen eso. Y cuando lo veo a este perrito que lo sacan en la tarde, yo sufro, porque lo veo tan delgado, tan gigante, y con la lengua afuera, y se lo ve tan demacrado, tan triste, que yo digo, ese perro no está feliz. Claro, no. No, de verdad que no. Bueno, quiero agradecerte, José Luis, por esta entrevista, ha sido también muy entretenida, muy importante para que ustedes que están viéndonos, tengan más compasión por sus mascotas, y las sepan tratar muy bien. Y sobre todo, llévelas al veterinario. Es necesario llevarlos al veterinario cada mes, un chequeo de cómo están, inclusive a veces hacerles un examen de sangre, si están comiendo bien. Examen bioquímico, hemato, todo lo que tiene que ver con la sangre, o si encuentran alguna cosita, algún tumor o algo, directamente a chequearlo con el médico. José Luis, te quiero agradecer, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que seas muy exitoso, más exitoso en tu profesión. Me ha encantado entrevistarte, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, orgulloso yo de estar aquí, sentado acá, conversando. Orgulloso de ser Universidad Católica. Correcto. Con todos ustedes, recuerden, siempre les digo, mantengámonos positivos ante el mundo y humildes con Dios. Podemos hacer de nuestra vida, cada día, un pedacito de cielo. Soy Karina González de Pucalón, soy terapeuta familiar, nos vemos mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!